Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en el ámbito internacional, el llamado de China a las potencias nucleares para acordar el no primer uso de sus arsenales. Así que prepárense para sumergirse en este importante debate sobre la seguridad global y el desarme nuclear. China, a través de su director del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Exteriores, San Xiaobo, ha hecho un llamado claro y contundente en la reciente conferencia de desarme en Ginebra, Suiza. San Xiaobo subrayó la urgente necesidad de una herramienta jurídica internacional que no solo garantice la seguridad nuclear, sino que también promueva activamente el desarme de estas armas de destrucción masiva. Para comprender la gravedad de esta situación, es importante recordar la historia del control de armamentos y el papel de las potencias nucleares en este escenario. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la carrera armamentística nuclear ha sido una preocupación constante para la comunidad internacional. Tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear han sido fundamentales en los esfuerzos por limitar la propagación de armas nucleares y fomentar el desarme. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un resurgimiento de tensiones y desafíos en este ámbito, con potencias nucleares buscando constantemente formas de aumentar su poderío militar. San Xiaobo no dudó en señalar que en medio de estos nuevos desafíos, algunas potencias nucleares han optado por romper tratados en busca de una supuesta superioridad absoluta. Es en este contexto que China hace un llamado a la responsabilidad y al compromiso por parte de las naciones con arsenales nucleares. La propuesta de China es clara, urge un tratado de no primer uso de armas nucleares entre las naciones poseedoras de estos arsenales. Este tratado sería un paso significativo hacia la reducción de la amenaza nuclear y la promoción de la estabilidad mundial. Pero, ¿por qué es tan importante el concepto de no primer uso de armas nucleares? Bueno, este principio implica que las potencias nucleares se comprometen a no ser las primeras en utilizar armas nucleares en un conflicto, incluso si son atacadas con armas convencionales. Esto ayuda a reducir la posibilidad de una escalada nuclear en situaciones de crisis y fomenta la confianza entre las naciones. La propuesta de China ha recibido un respaldo significativo dentro de la comunidad internacional. Varios países y organizaciones han expresado su apoyo a la idea de un tratado de no primer uso de armas nucleares como un paso crucial hacia un mundo más seguro y pacífico. Sin embargo, también existen desafíos y obstáculos en el camino hacia la implementación efectiva de este tipo de tratados. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Sanciao Bo hizo hincapié en la importancia del multilateralismo como el camino hacia un orden mundial justo y equitativo. Este enfoque reconoce la diversidad de intereses y preocupaciones de las naciones y busca establecer normas y acuerdos que beneficien a todos los actores internacionales. En el contexto del desarme nuclear, el multilateralismo se presenta como la clave para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. Es crucial reconocer que la demanda de los países no poseedores de armas nucleares para eliminar esta amenaza de destrucción masiva es legítima y razonable. La seguridad de todos está intrínsecamente ligada a la seguridad nuclear y abordar esta cuestión es responsabilidad de toda la comunidad internacional. Afortunadamente, existe un amplio consenso sobre la importancia de la seguridad nuclear, lo que proporciona una base sólida para la acción colectiva. Además del no primer uso de armas nucleares, Sanciao Bo destacó la importancia de promover la implementación de tratados en otras áreas críticas, como la bioquímica. El control y regulación de armas biológicas y químicas son fundamentales para prevenir el uso indebido de estas tecnologías y proteger a la humanidad de posibles catástrofes. San también señaló la necesidad de abordar los desafíos científicos y tecnológicos emergentes, como la inteligencia artificial, el espacio exterior y la cibernética. Estos campos representan nuevas fronteras en la seguridad global y requieren una respuesta coordinada y proactiva por parte de la comunidad internacional. La rápida evolución de estas tecnologías plantea desafíos únicos en términos de seguridad y control, y es fundamental anticiparse y adaptarse a estos cambios para garantizar la estabilidad y el bienestar de todos. A pesar de los avances en el desarme nuclear, sigue habiendo una brecha significativa entre las políticas adoptadas por diferentes potencias nucleares. China y la India han dado pasos importantes al adoptar formalmente la política de no primer uso de armas nucleares, lo que refleja su compromiso con la seguridad global y la estabilidad regional. Sin embargo, naciones como Rusia y Estados Unidos continúan siendo los titulares de los arsenales nucleares más grandes del mundo, lo que subraya la necesidad de un mayor compromiso por parte de todas las partes para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares. Sin duda, el llamado de China a las potencias nucleares para acordar el no primer uso de sus arsenales es un paso importante en la búsqueda de la seguridad global y el desarme nuclear. Es un recordatorio de la urgente necesidad de acciones concretas y cooperativas para abordar los desafíos que enfrenta el mundo en el ámbito de la seguridad internacional. Esperemos que este llamado encuentre eco en las mentes y corazones de los líderes mundiales y que juntos podamos avanzar hacia un futuro más seguro y pacífico para todos. Es imperativo que la comunidad internacional continúe trabajando unida para abordar estos desafíos y avanzar hacia un mundo donde las armas nucleares sean una reliquia del pasado y donde la paz y la seguridad sean la norma. ¡Gracias!